Alejandro José Vargas. Sería bueno que cada municipalidad tuviera independencia de todo y no dependa del gobierno corrupto central. Alejandro José Vargas. Yo he venido también en diferentes Facebook Live y otros videos empoderando a las municipalidades a que no se dejen del gobierno central. También tenemos a gobiernos locales muy timoratos. Si usted ve el código municipal, el código municipal le da a los gobiernos locales una gran cantidad de competencias. Yo prefiero que las actividades estatales, si hay alguna que se vaya a justificar y podemos tener una discusión sobre ese tema, se ejecuten a nivel municipal. O sea que básicamente las municipalidades le arrebaten al gobierno central competencias. De tal manera que al arrebatárselas y luego ejecutarlas a nivel local, a nivel de la jurisdicción cantonal, las personas de ese municipio puedan llegar y ejercer una mayor fiscalización y presionar a los regidores y al alcalde si estamos ante abusos que cometen los funcionarios públicos realizando esas funciones que el gobierno local le ha arrebatado al gobierno nacional. Y ahí yo quisiera que las municipalidades se metan en el tema de salud. Inclusive veo con mucha ilusión que ahorita un grupo de gobiernos locales empezó a plantearle al Ministerio de Educación Pública ante el desastre educativo, el desastre en el que se encuentra mucho la infraestructura educativa. Empezaron algunas municipalidades a decir, no, 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 mire, deme esa vaina a mí, trasládame a mí las escuelas y deme a mí la responsabilidad de mantener las escuelas como un agito, mantenerlas muy bien, en buenas condiciones. Deje mi amigo gobierno local asumir la gestión, la gestión de la infraestructura educativa. Me parece un primer buen paso, pero hay que llevarlo más allá. Lo que hay que hacer es terminar de tercerizar los servicios educativos, que las municipalidades se metan, pero también se abran las posibilidades para que el sector privado se meta de una forma agresiva a brindar servicios educativos y que se tercericen todos los servicios educativos. Ya nos está demostrando el Estado, ahorita, ahorita que acaban de publicar este informe, el último informe sobre el Estado de la educación, bueno, de sentarse y llorar sobre el desastre total que es la gestión educativa en manos del Estado. Entonces, cuando digo el Estado, es a cargo del gobierno nacional, el gobierno principal, central. Bueno, arrebatémosle competencias, empecemos a empoderar a organizaciones que están más cerca del individuo. Y organizaciones son desde el gobierno local hasta asociaciones de padres de familia, empresas con o sin fines de lucro que se encarguen de la gestión de los servicios educativos. Y ahí, inclusive, llevándolos más abajo a nivel de las familias, de los padres de familia. Y aquí viene todo el tema de homeschooling o educación en el hogar. O sea, casi que una educación también individualizada, etcétera. Hay mucho, mucho que hacer en materia educativa y eso lo lograremos hacer cuando también los gobiernos locales se encarguen de ver de qué forma le arrebatan competencias a las municipalidades. Música 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 Gracias por ver el video.